Como yo no tengo quien me quiera a mí Hasta tú me dejaste solito No tengo quien me dé un cariñito Entonces mejor es que me muera No tengo quien me dé un cariñito Entonces mejor es que me muera Y queriéndote y adorándote Y me muera negra pero amándote Y me muera negra pero amándote Y me muera negra pero amándote Y queriéndote, linda morena Hasta cuando iré a sufrir esta pena Que no se me quita ni olvidando Hasta cuando iré a sufrir esta pena Que no se me quita ni olvidando Y queriéndote y adorándote Que me muera negra pero amándote Y queriéndote y adorándote Que me muera negra pero amándote Y queriéndote y adorándote Pasaré mi vida recordándote Y queriéndote y adorándote Que me muera negra pero amándote Y queriéndote y adorándote Si estrello viva te amaré Ay, 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 queriéndote pero amándote 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 Ay, queriendo, sencilla, volándote Que me muera, meigra, pero amándote Ay, queriendo, sencilla, volándote Pasaré mi vida recordándote Ay, queriendo, sencilla, volándote Que me muera, meigra, pero amándote Ay, queriéndote y adorándote Mientras yo viva, te amaré